Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente, pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso, te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Ullicaña y esta es la red que necesitabas. Porque la red la hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la red del podcast con su servidor Heriberto Ullicaña. Hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante. En este caso en particular, una historia muy interesante que van a ver. Van a ver ahorita, no se lo pierdan, vean de inicio a fin. Y tengo como invitada a Karen Irendi. Karen, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien? ¿No me equivoqué? Iredi. Iredi, ¿me equivoqué? No te preocupes. Bienvenida, ¿cómo estás? Para que vean lo que siento cuando en Villicaña siempre se equivocan. Ah, bueno. Siempre dicen Villacaña. Sí, sí, sí. Te comprendo. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. La verdad, muy contenta. Muy feliz de que me estés dando esta oportunidad de estar aquí contigo y contármelo. ¿Cómo fue que dices conmigo? Porque vienes de... ¿De dónde vienes? Chihuahua. De Chihuahua. ¿Cómo fue que diste...? La verdad es que yo hasta de esas veces que te metes a las redes sociales, vi un podcast de Jorge Cerratos. Este, me apareció un video contigo. Dije, ah, voy a picarle al azar. Este, escuché tu historia y pues me tocó. Me llegó, me tocó. Muchas cosas me parecieron muy familiares. No tanto como mía, sino como en mi entorno. Y, este, y dije, pues chicle y pega, la voy a escribir. Quiero contar mi historia. Ya después de 32 años creo que ya estoy lista. Y, pues, así fue como llegué aquí. ¿A qué te dedicas? Te dedicas un poquito para gente que no te conoce. Bueno, yo empecé estudiando diseño de moda. Soy mucho de artes. También me dediqué mucho al diseño de automotriz. Me gustan mucho los autos. Me gusta mucho la moda, el arte, los colores, todo eso. Yo soy arte, arte, arte. Pero, por mi historia, la canalizaba haciendo arte. Después mi historia me empezó a girar un poquito más en el desarrollo y crecimiento personal. Este, hice unas certificaciones de coaching. Tengo dos certificaciones en el tecnológico de Monterrey. Y, pues, me empecé a meter más en este giro. Fue haciendo como empatía, ¿no? Desde mi historia, desde cómo puedo ayudar a la gente. Cómo puedo dejar un mundo más bonito. Me dijiste que te identificaste al escuchar mi historia. ¿Por qué te identificaste? Siento mucho que tu comportamiento me recordaba mucho a mi papá y a mi hermana. Este, como las formas en cómo tú eras con tu familia. Siento que yo fui como, o sea, mi papá y mi hermana fueron como, tenían ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces yo decía, esta historia me está tocando, me está tocando. Porque yo vivía algo muy similar y yo estuve ahí, ¿no? Entonces, yo sé de lo que él está hablando. Me tocó vivir bien. Sí, sí, sí. Yo estuve ahí también desde mi experiencia, pero también estuve ahí. Entonces, pues sí. También muchas cosas que tú contabas en el momento de cómo te expresabas. Yo decía, o sea, yo siento que estoy escuchando mi voz también, ¿no? O sea, muchas partes, muchos fragmentos de tu entrevista. Yo decía, me identifico con él. O sea, sé de lo que está hablando desde manera externa hasta interna. Entonces, pues sí, fue una historia. Es de las historias que más me han, que vaya que he escuchado muchas historias, pero fue la que más hizo match. O sea. ¿Y internamente por qué te identificó? Pues porque como lo vi como en mi entorno y como en mi persona. Tú hablabas sobre cómo, pues, el tema de cómo se vive con una enfermedad mental, ¿no? Es decir, te diagnostican y te ponen una etiqueta y listo. A vivir la vida. Hazle como quieras, ve con terapeutas, ve con psiquiatras. Lléguen, ¿no? Entonces tú decías, pues sí, pero no tengo herramientas. ¿Cómo le hago? O sea, la vida misma te va poniendo obstáculos. No sabes cómo actuar. O sea, es todo este tema, pues, lo siento muy, 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 muy en el fondo de mi corazón. ¿Y a ti te diagnosticaron con algo? Mira, yo, desde muy pequeña, yo tengo un tema mucho con el tema de, o sea, yo tengo un rollo del mujer-hombre. Yo tengo la energía masculina muy marcada. Muy marcada. Por supervivencia. Entonces, cuando yo era muy pequeña, yo sufrí varios eventos traumáticos. Yo no quería ser mujer. Definitivamente, yo decía, yo no quiero ser mujer, o sea, me siento vulnerable, me siento que puedo ser violentada, me siento la víctima. O sea, yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. Yo quiero tener la fuerza, yo quiero tener la fortaleza de que nadie me haga nada. ¿Por qué? Pues porque en mi casa me estaban haciendo. Al final de cuentas, agradezco mucho que mis padres, los padres que tengo, porque gracias a ellos hay quien sea. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en tu casa? Pues yo, digamos que yo sufrí mucho abandono. O sea, mis padres no estaban presentes. Digo, fueron padres muy jóvenes. Yo no los, yo no los estoy como etiquetando ni juzgando. O sea, yo no soy quien. ¿Te dieron lo que tenían para dar? Cada quien da lo que tiene con lo que puede. O sea, no puedes, sí, sí puedes dar más de lo que no tienes, pero pues también a veces uno no tiene las herramientas y pues da lo que tienes, ¿no? Pero sí, o sea, yo desde muy pequeña, a mí me diagnosticaron con déficit de atención, dislexia, tricotilomanía y TOC. Nostro no obsesivo compulsivo. El TOC yo lo empecé a vivir desde muy pequeñita. O sea, yo le tenía miedo a las batallas, o sea, horrible. Yo no podía entrar a un baño sin una toalla en la boca. O sea, yo era de que gérmenes, estoy en peligro, me van a atacar, me voy a enfermar, me voy a morir. O sea, te tocó un combo bien sabroso. Sí, sí, sí. Este, el TOC siempre como que ha estado ahí. Ya cuando creces lo gestionas. La dislexia fue un tema de aprendizaje toda mi vida. O sea, yo, la dislexia es como, tú ibas a la escuela y tú no te acordabas como es que te olvidabas. Te te iban las cabras, volteabas las letras, volteabas los números. No podías hacer una suma porque pensabas que era resta. O se te cruzaban los cabras. Más dislexia, más déficit de atención es el combo más catastrófico para ser un estudiante. O sea, las escuelas, yo era de reprobar, 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 pero me hacían el IQ o todas esas cosas. Y el arte, yo dibujaba, me hacían el de coagiciente intelectual y pues yo sabía de muy elevado. Entonces la escuela me dice, es que la niña es inteligente, pero pues como que lo que no le interesa, no, no más nada. Y la tricotilomanía, pues es un trastorno, es de lo que, mucho de lo que te quiero hablar aquí. Es la enfermedad silenciosa de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué? No sé si ha salido a la luz. He buscado en YouTube, hay videos muy viejos, no sé si hay videos actualizados. Pero tiene un trasfondo que es muy personal. Cada quien puede tener el mismo diagnóstico, pero lo vive de diferente manera y tiene diferentes significados. En mi caso es, yo no quiero ser mujer. Yo no quiero ser mujer. Entonces, ¿qué es la etiqueta? ¿Al cuánto tiempo te surgió esto de que no querías ser mujer? ¿A qué edad? Yo creo que desde muy pequeña, yo creo que desde... Yo veía que la mujer era abusada, violentada y yo no quería estar ahí. O sea, la veías como débil a la mujer y querías ser fuerte. Y sí, mis dos familias materna, paterna, la mujer es, te sientas, te callas y haces lo que digo. Y yo fui la oveja negra, o sea, yo soy la... hasta la fecha soy la rebelde, la que hizo todo al revés, la que... La que está rompiendo cadena. Sí, 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 totalmente. Tanto que les incomoda. Pero empecé con la tricotilomanía. Déjame te platico qué es la tricotilomanía. Una, aparte que es una enfermedad que no estamos listos por qué hablar, porque no la entendemos y no sabemos el trasfondo de eso. Pero consiste en arrancarte el cabello. Simplemente arrancarte el cabello. ¿Por qué? No sé. No sé. Yo cuando estaba muy pequeña decía, yo estoy loca. ¿Quién más va a hacer esto? O sea, yo estoy loca. ¿A qué vine aquí yo? O sea, yo estoy mal. Yo algo tengo, me estoy volviendo loca. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me identifico con verme al espejo y ser una mujer? ¿Por qué no estoy orgullosa de ser una mujer? ¿Por qué no quiero ser mujer? Yo me llevaban con psicólogos, psiquiatras. Me llevaron con hipnoterapia. O sea, me hicieron todos los estudios. Yo les agradezco a mis papás. Ellos se esforzaron muchísimo. Pero lo único que quería a lo mejor era aceptación y amor de ellos. A mí no me interesaban los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas. Porque al final no me decían nada. No me daban una explicación. No me daban una solución. No me daban un, vete por aquí. Y te va a ir miedo. O ten esperanza. Esto no es para toda la vida. O tú puedes. Esto no te define. Para mí, un diagnóstico no me define. Mi pasado no me define. En cierta parte sí. Porque somos gracias al pasado lo que ahora sí. Pero crecer con este trastorno... Es difícil porque ni te lo pueden explicar, ni tú te lo puedes explicar. Y esa es mi experiencia. Hay personas que de la nada empezaron a arrancarse el trastorno. Y no hay una explicación. Pero es en ciertos momentos, cuando estás pasando por algún estado emocional. Cuando estás solo. Cuando estás solo. Cuando estás solo. O sea, tú no lo puedes hacer frente a la vida. Cuando estás solo. Y yo estaba sola. Mi mamá se encerraba en su cuarto. Mi papá no estaba en todo el día. Llegaba la noche. Era el papá héroe. Daba lo que podía. Estaba feliz. Pero pues... Simplemente te aislabas. Te escondías. ¿Qué pasa con este trastorno desde mi experiencia? O sea, sientes tanto dolor en tu vida o en tu entorno. Es tan disfuncional que quieres sentir... Es tanto el dolor que quieres quitarlo con algo. Y lo quieres hacer como dolor físico. Exacto. Pero ese dolor físico te produce un placer. O sea, estoy mutilándome. Pero al mismo tiempo esto, como lo estoy haciendo yo, como es mi responsabilidad. Me da placer. Entonces, es raro. Y eso es tener el control de tu placer. Sí. Y por ejemplo, en el caso de... Yo sé que eso pasa también con las adicciones, con el alcohol, con las drogas. Pero en mi caso es... Si te encierras en un cuarto, te quitan las... O en un anexo. Te quitan lo que te está dando en la madre, lo que te está dando el placebo, bla, bla, bla. Pero ¿qué haces con una persona que sus propias manos y su propia cabeza la tienen pegadas por? O sea, ¿qué vas a hacer? No te pueden cortar las manos ni te pueden cortar la cabeza. Tú eres tu propio enemigo. Tú eres el que te está haciendo daño. Tú eres el que te está dando la madre y no lo entiendes. No sabes por qué. Y créeme, estoy segura que muchas personas, en especial mujeres, porque es algo que se da más en mujeres, porque será, no sé, tal vez porque no quieren ser mujer. Es mi historia, no sé. Este, no saben, no pueden hablar del tema. ¿Cómo le explicas a una persona? Uy, dices que me arranco el cabello. ¿Pero por qué? ¿Pero esto? ¿Pero lo otro? Pero ahorita dijiste, es algo muy importante, ¿no? Que es para, con todos estos vacíos emocionales que en ese momento tenías, era una manera como que el dolor físico fuera más que el emocional. Entonces, a mí se me vino y me sentí muy identificado, porque yo lo hacía, pero yo lo hacía con el cutting. Que el cutting son cortes en el piel. Ah, sí, 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 haz de cuenta. No, entonces, ¿qué pasaba? Tenía esos vacíos, ese sufrimiento, y venían los cortes. Entonces, a lo mejor podría ser algo similar, o no, que en este caso con el cabello. Sí, y es raro, porque tú dices, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué el cabello? O sea, ¿por qué no te haces cortecitos? O sea, te estás autoflagelando, pero te estás quitando el único simbolito, aunque suene superficial, pero el único simbolito o poder de que te identifiquen o te diferencien de mujer y hombre. Porque a mí la gente me decía en la calle, ¿eres mujer o hombre? O sea, ¿de que traigo la carga tan masculina, tan fuerte desde pequeña? Pues porque mi papá fue una persona con una personalidad, una explosivo, iracundo, o sea, controladora, así. Entonces, yo estoy aprendiendo eso de mi papá, y ¿por qué prefiero ser mamá o papá? Pues papá. Porque él se defiende, porque... Y mi mamá es... Entonces, dije, no, mija. Entonces, ¿cómo explicas eso? O sea, yo ya iba con muchos terapeutas, y hasta un día que me cansé, le dije, a ver, bueno, ¿cómo se llama lo que tengo? O sea, ¿tiene un nombre? ¿Es una enfermedad? O sea, a mí no me digas que mi papá, que mi papá... No, a mí dime qué tengo, y cómo lo soluciono. Porque te dan como muchas vueltas los terapeutas. Y para mí, no llegaban a nada. Entonces, yo con una personalidad tan así, pues yo decía, ¿para qué vengo? ¿Para qué me dan mi papá? ¿Por qué me dicen? O sea, no me están dando una solución, no me están dando un cómo sí puedo salir de aquí, porque ellos no saben, ellos no están ahí, ellos no se arrancan el cabello, ellos no tienen una experiencia con eso. No te van a saber decir nada. Solo lo que tal vez quieres escuchar, o lo que te pueda apachar un poquito más, o yo no sé, pero en mi diagnóstico, a diferencia de otros, no te pueden ayudar. No te pueden ayudar. Y vaya que yo fui con terapeutas, psicológicos, psiquiatras, toda mi vida. Lo intenté. Volví a recuperar la esperanza, volví a recuperar la fe. Bueno, ya estoy grande, ya me van a ayudar. No, 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 no. No te ayudan. A mí no me ayudaron, pues. Para mí la psicología, la psiquiatría y todo eso, sí se va que mamá, que papá, que el nacimiento, que esto, que la experiencia, que los traumas, sí. Pero estamos presentes. ¿Y qué vamos a hacer con el presente de aquí para acá? O sea, ya me dijiste que esto y que esto, que viene de aquí, que viene de allá. Y ni siquiera te analizan bien, porque ninguno de ellos me dijo la conclusión que yo tengo. Entonces, ¿quién más va a saber que uno mismo? Y entonces, ¿tienes hermanos, hermanas? Una hermana. ¿Una hermana? ¿Tu relación con tu hermana cómo era? Siempre fue, pues, mala. O sea, nos peleábamos como hermanas. Yo le abrí las puertas porque fue una niña conflictiva, con problemas. Entonces, ella era como la niña normal. Y a ella le tocó una infancia, digamos, más digna o más tranquila. Conflictiva, pero a lo mejor por todo esto que traías, ¿no? Pues, obviamente, en esos momentos no eras feliz. Y estabas con esta, a lo mejor, con la vida. Sí, totalmente. Entonces, yo decía, ¿por qué mi hermana sí está bien? Y yo, no. O sea, ¿qué onda? ¿Te tenías celos? No eran celos. Yo le tuve celos a toda la gente que tuviera cabello. Y que no se arrancara el cabello. Entonces, yo no puedo decir nomás a ella. O sea, yo ahorita veo un cabello así, natural, y digo, ¿por qué yo me tengo razón? Ya es muy tarde. Sí, o sea, y a pesar de eso, yo te puedo decir ahorita con el corazón en la mano y te digo, pues, eso yo ya no lo tengo. Sí, 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 lo puedes controlar. Sí, sí, lo puedes superar. A ver si lo puedes trascender. Un diagnóstico no te va a percibir toda la vida. Hay unos que sí. En mi caso, no. Y dicen que no se cura, que no se quede. Entonces, no, no era un tema con mi hermano. Era más bien algo de hermanos. Que dijeras, ah, le tengo rencor, odio. No, para nada. ¿Tu relación con papá, con mamá, cómo era? Toda mi infancia fue muy mala con mi mamá. Mi mamá se enojaba mucho, ella es muy controladora. Ella decía, ¿por qué no tengo una hija normal? O sea, Diosito que hice, porque no me hice una niña normal. Entonces, pues, toda la vida me castigaba, me golpeaba y me ignoraba, porque, pues, no me aceptaba con lo que yo tuviera. Entonces, trataba de ayudarme, dándome, buscándome la manera, pero, pues, no me ayudaban. Entonces, se sentía muy impotente. Se frustraba. Se frustraba. Y la entiendo. O sea, tal vez, yo no he estado en su lugar. Desgraciadamente, no se nos enseña a gestionar las emociones. Entonces, a lo mejor, ¿cómo sacaba esa frustración? Pues, yo era, sí, exactamente. O sea, yo me acuerdo que mi mamá, ella estudió estética, todo eso de cabello, maquillaje. Y, pues, cuando ella se empezó a dar cuenta que ya yo era la culpable, que antes yo decía, no, no sé, pensaba, si me caía el cabello. Cuando ella ya se dio cuenta que yo era la culpable, pues, ¿a quién castigaba? O ¿a quién le pedía que lo dejara ya? O sea, me acuerdo que me cortaba el cabello, me rapaba, y para mí esta rapada era mi castigo. Tengo que cargar con esta cruz. Tengo que parecer hombre-mujer y que se burlen de mí y que me hagan bullying. Tengo que cargar con esto toda mi vida. Entonces, mi mamá me cortaba el pelo y le daba tanto coraje que me empezaba hasta a golpear la cabeza y me decía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? O sea, un día dije, no, cajón, ¿qué era? Pero la entiendo. No la culpo. Nunca la culpo. Yo la entendía. Porque si yo no me entendía, yo sabía que ella no me entendía. Sí, sí, ya es complicado. Sí. En esto de la salud mental es complicado ver que la gente entienda cuando no lo ha vivido, ¿no? Sí, no, exacto. Está cayendo, o sea... Ahorita mencionaste el bullying. ¿Cómo...? Bueno, ¿la relación con tu papá? Fíjate que toda mi infancia como que tengo buenos recuerdos de él. Ya cuando me empecé a ser un poco más grande me empecé a dar cuenta de la personalidad que tiene él. O sea, él es un hombre que vive en el pasado. O sea, que está perdido en el tiempo. Y pues como tuvo una vida muy dura, muy difícil, lo admiro mucho, lo respeto mucho y le agradezco mucho que sea mi padre. Y me dio todo el combo de herramientas. Pero, pues sí, o sea, llega un punto en el que te das cuenta, en el que tu conciencia ya está más activa. Y dices, este hombre es un cabrón. O sea, hazte con todos. Y él cuando se enoja, arrasa con todos. Y te dice hasta lo que te vas a morir. Entonces, pues, sí, fue muy difícil. O sea, mi mamá con este tema y mi papá, pues con este tema, entonces, pues ya es así. Yo lo único que quiero es amar. Yo te podría decir cuántos abrazos o besos le he dado a mi mamá. Fácil, recuerdo tres. En toda mi vida. En toda mi vida. De mi papá me abraza y yo me pongo como piedra. ¿Por qué? Porque yo no recibí eso. Entonces, cuando lo quieren hacer es como... Y pues, yo lo entiendo. O sea, yo digo, sí, tú no me diste eso cuando estaba chiquita, pues obviamente mi cuerpo no va a responder. Y volvemos a los mismos, ¿no? ¿Cómo fueron educados ellos, ¿no? A lo mejor sus papás nunca les dieron esas muestras de amor. Exacto. Y así aprendieron a ser padre y madre. Sí, por eso te digo, no los juzgo. O sea, ellos tuvieron una vida difícil. Ellos tienen sus historias y pues hacían lo que podían a la antigüita con castigos para que aprendas, con golpes para que aprendas, porque si lo vuelves a hacer te voy a golpear, entonces crean una neurodosociación. Si haces mal las cosas, tienes un castigo y te voy a golpear. ¿Pero qué hace uno? Es que te estoy tratando de llamar la atención para que me peles, para que me entiendas, para que estés conmigo, para que estés presente. Y de manera inconsciente. Sí, es algo inconsciente. O sea, tú de chiquito no lo entiendes. Tú no entiendes nada de eso. O sea, tú no puedes ver todo este significado cuando lo estás viviendo. O sea, no, no, yo no lo entendía. O sea, entonces fue difícil porque la dislexia, el déficit de atención, el esto del cabello, entonces me decía, pues oye, soy un estuchito de de pura disfuncionalidad que me diste bonito, Diosito. ¿Por qué a mí? Sí. O sea, que yo soy una buena persona. Yo no le hago daño a nadie. ¿Qué vengo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres dar? ¿De qué no me estoy dando cuenta? O sea, era mi pregunta. O sea, yo me acuerdo una vez que mi familia era súper católica y yo me inqué a la Virgen, a un cuadro de la Virgen. Me inqué llorando destrozada, o sea, yo me golpeaba la cabeza para que me diera un derrame cerebral y morir. Y este, y me inqué a un cuadro de la Virgen y le empecé a decir, implorar y esto y de repente me cayó una estrellita en la cabeza y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy hablando de un cuadro? ¿Qué me está pasando? ¿Está volviendo loca? Ahí no está la respuesta. Está aquí. Yo tenía 12 años y yo paré, controlé el trastorno porque una vez escuché a las afueras pláticas de mis papás que ya estaban desesperados que me querían llevar a que me hicieran una cirugía del cerebro, literalmente del cerebro para que yo dejara eso. Es que en Estados Unidos hay un doctor que no sé qué, que es como una clase de lobotomía, no sé qué rayos sean. Porque sí, siguen haciendo esa cosa pero más no tan como lo hacían antes. Y yo me asusté horrible. Y dije, no, 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 no. Yo puedo. Y desde ahí lo tenía que controlar. No asusté. Ahorita tocaste el tema del bullying en la escuela. ¿Cómo te vi en la relación de personal? Horrible. O sea, la gente no entendía porque yo era una mujer que parecía pandrógica. Entonces, cuando yo llegaba con el cabello más cortito llegaba hinchada de que había llorado toda la noche. Esa gente no entendía porque ella es una mujer que vive en el cuerpo y que está deprimida, retraída porque yo era introvertida. Mi personalidad original es ser muy extrovertida, muy hiperactiva, todo el tiempo me están moviendo, quiero hacer esto. Y en ese entonces por lo que estaba pasando, estaba en contra de mi personalidad, yo me escondía. Y pues, ¿qué pasaba? La depresión a lo mejor muy fuerte. Sí. ¿Y qué pasaba? Pues yo no lo entiendo, mis papás no lo entienden, pues obviamente la gente no lo va a entender. ¿Y cómo se lo explicas? Pues no puedes darle ni siquiera una explicación. ¿Por qué? Porque te van a juzgar, se van a burlar de ti. Y pues sí, te digo, si no lo entiendes, nadie lo va a entender. Entonces, pues sí, o sea, me hacían bromas, me decían que si eran niños, o sea, en la calle, en la calle. O sea, en ese tiempo era raro ver a una mujer con el cabello corto de 10 años, 11, 12, 13, 15, 15. Y era el castigo de mi mamá, yo tenía el cabello corto porque al principio ya me castigaba así. Ya después yo lo empecé a hacer. Yo seguí el patrón de mi mamá. Yo me castigaba y me cortaba el cabello. Pero de cierta manera, dices, me castigaba y me cortaba el cabello, pero no te ayudaba a no arrancarte. No. Mi mamá seguía y su era de su cuarto, hace muchas cosas y mi papá trabaja. Así fue todo el tiempo que estuve hasta la fecha. Siguen así en mi mamá. Este, digo, a lo mejor así fueron sus padres o no sé, o sea, ellos son así. Hace poquito dijo, mi mamá todo el tiempo me quiere controlar porque ella quiere que yo cambie hasta mis 32 años. Y me acuerdo que nunca se me va a olvidar esto de mi papá. Hace semanas, literalmente, mi papá dijo, Pati, tiene 32 años. Ya sigues tratando como si tuviera 10 años y corrigiendo cosas que ya sabes que no va a cambiar. Así es tu hija, así está la señora. Porque, dentro de lo que cabe con la dislexia y el trastorno del déficit de atención, perdón, pues a veces casi todo el tiempo se te van las cabras. Estás pensando en una cosa y luego ya te vas a otra y luego se... O te dice, mi mamá me decía, te lo dije tres veces. Sí, sí te escuché. Y luego después bajaba y me decía, ¿ya hiciste lo que te pedí? No, tú no me hiciste nada. Te lo dije tres veces, me contestaste, dijiste que sí. Y yo... Y era un tema de nunca acabar, regañada toda la vida. Aparte de lo que ella traía, más eso. Entonces yo dije, o sea, yo no juzgo a mi mamá. No me gustaría estar en su lugar. O sea, debe haber sido muy difícil para ella tanto como para mi papá. O sea, no te lo puedes explicar. Oye, las adolescencias son complicadas. Sí. Y si tú desde la infancia venías ya con todo este sufrimiento, con todos estos vacíos emocionales, con todo este problema de autoestima por lo del tricotilomanía, ¿no? ¿Tu adolescencia cómo fue? Igual. O sea, la misma historia. Yo me salí de mi casa a los 18 años porque pues ya no podía estar ahí. O sea, ellos no van a cambiar y yo no soy quien para cambiarlos y yo no voy a estar en lucha para cambiarlos. O sea, yo tengo que aceptar y amar a mis padres como son. Y si no quiero estar en este entorno, pues yo me voy. Que ellos hagan su vida, yo lo mía. Yo quedé embarazada a los 17 años. Era muy inocente, yo no sabía de la sexualidad, de esto. Empecé a sentir mucha presión por los amigos de en ese entonces mi novio y me decían es que tú tienes que hacer esto y el otro y aquello porque si no él te va a dejar. Y yo traía la herida de batón. Entonces yo decía no, yo tengo que hacer todo lo que me digan que si no me van a dejar me van a dejar de amar y yo lo que quiero es amor, compañía, empatía, compañerismo. Y ahí va Karen. Yo no sé ni qué estoy haciendo pero pues me dijeron que lo tengo que hacer porque si no me van a dejar. Y te aseguro que esa es la historia de muchos, de muchos. Muy joven, 17 años, un ser madre a los 17 años. no, o sea, híjole, qué batalla. Más aparte, por eso tú dices ¿cómo fue tu adolescencia? Madre. Y yo apenas estaba tratando de descifrar mi vida y ¡pum! Y dijeras, bueno, estabas inconsciente, no te cuidabas. No, sí, sí, hice las cosas bien. Pero mi gilicóloga dijo pues mija, eres el porcentaje punto uno. Así pasa y cuando te toca, te toca. Entonces, pues sí, yo me acuerdo que mi psiquiatra se enteró que yo estaba embarazada y mi mamá le dijo tráemela y cuando entré al consultorio tenía una cara que no se me volvió. O sea, hice una cara de decepción, de tristeza, de perdición, de todo lo que te puedas imaginar. Me senté y me dije, y me dijo, esto te va a complicar. Apenas estabas entendiendo y ahora te vas a dejar de entender de que te vas a dedicar. Entonces, yo traía la bola de nieve, o sea, y ahora tengo que ser mamá y no sé ni siquiera cómo ser hija, ni cómo ser madre, ni cómo ser nada, o sea, ¿cómo le hago? Y como dicen, o sea, yo no quería ser mujer y paz, no quería ser mujer, ahí te va un hijo. El destino es bueno. Y pues sí, fue un embarazo muy traumático, un embarazo que me dolió mucho. Yo me levantaba todas las mañanas pensando que había sido un sueño. Así de bloqueado estaba. o sea, y nomás veía mi panza y decía y cuando tuve a mi bebé me dio depresión postparto, claro, yo ya traía acumulado de acá, más acá, más acá, más esto. ¿Ahora qué voy a hacer? Tengo a mi bebé, me deja, bueno, nos dejamos porque yo no sabía que tenía una depresión postparto, yo tenía una depresión terrible, o sea, horrible. mi lactación, o sea, cuando estaba lactando me dolía, o sea, todo, ser madre me estaba doliendo hasta los huesos, ya me dolía ser mujer hasta los huesos, más esto, yo estaba en un colapso total, me dio hasta epilepsia en la depresión postparto, de que mi cuerpo ya no podía, o sea, ya me, yo mi cuerpo me estaba diciendo no, y un día, cuando ya no estaba con el papá, ¿te paraste del papá? Sí, cuando mi hijo tenía meses, unos cinco meses, un día, pues él se lo llevaba todos los fines cada quince días, yo le dije, órale, también te toca. ¿Y si se pararon? ¿Por qué no se se pararon? Porque yo me estaba volviendo loca con la depresión postparto, y pues estábamos muy jóvenes, entonces a él se le hizo fácil deslindarse, y dice, oye, sigo siendo papá, pero que te vaya bien, tú y tus problemas para allá, y lo entiendo, en ese momento yo lo entiendo, que hace un adolescente de dieciocho años con esto, va a huir, y hubo una ocasión, esto que te voy a decir es muy importante, yo estaba sufriendo por el abandono, otra vez me volvieron a abandonar, y tengo una criatura, y qué voy a hacer con mi vida, y cómo voy a salir al mundo con este desgarre que soy, yo no me sentía orgullosa de nada de mí, porque no tenía nada, no veía nada, no veía la luz, no venía un talento, no veía una virtud, no veía nada, nomás veía una vida triste con un bebé, llega el papá, me lo voy a llevar quince días, digo, el fin de semana, el papá como si nada, me acuerdo que me dio un ferrero, ay, yo estaba sola, se lo lleva, me hinco en el piso, y dije, agarré las pastillas que me daba el psiquiatra y me las metí, yo dije, aquí acabo, porque es tanto el dolor que ya no puedo, mi cuerpo ya no puede con esto, ni con mi infancia, ni con mi adolescencia, ni con esto, ya no puedo, yo, o sea, ¿para qué me quedo si no tengo nada? Y mi hijo tal vez va a estar mejor sin mí, porque yo no le quiero ser padre, me tomo todo el shock, y mi amiga que viste aquí que me dejó, yo le debo la vida, porque ella llegó a mi casa cuando yo ya estaba en, o sea, ya, 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 o sea, suerte tuve y fuerza tuve de escuchar el timbre, abrí la puerta, me vieron pálida, drogada, no sé cómo me vieron, nunca le he preguntado cómo me viste, cómo te diste cuenta, y me dijo, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? si ellas no llegan a mi casa, literalmente, ahí quedó, si ella no llega a mi casa, ahí quedaba, o sea, pudo haber salido bien, y pues, me llevan inmediatamente al hospital, mis papás me llevan al hospital, me hacen un lavado de cerebro, llega el papá, estómago, sí, digo, de cerebro, eso es lo que me debieron haber hecho, oye, mira cómo lo traigo, eso es lo que quería, hoy me va a bajar, mi lavado de cerebro, por favor, estómago, ¿qué? A las dos, a las dos, ya, me hacen un lavado, el tomo, ve nomás, a mí también se me van las cabras, y ya esté, bienvenida al club, ay no, y ya me acuerdo, yo decía, va a venir el papá de mi hijo a rescatarme, se va a comparecer de esto que me pasó, sobreviví, este, que venga, y que se le ablande, el corazón, mi tía, una tía, no entras, y si vuelves a ver a mi sobrina, no sé qué te voy a hacer, te meto a la presión, no supe exactamente qué le dijo ni qué pasó, pero lo amenazaron de él, aquí no te vuelves a parar, puedes ver a tu hijo, lo recoges con sus papás, pero a ella no te le hace, y hubo ahí un proceso de explicación, que también lo sufrí, oye, no me salió lo que quería hacer, Diosito, ¿qué quieres, ya neta, ¿qué quieres? ¿qué quieres de mí? o sea, ya estaban, estaban en ese punto, pero fíjate, yo siempre, digo que la gente que atenta contra su vida, ni es por valientes, ni es por, por, por cobardes, sino simplemente es, que queremos dejar de sufrir, y vemos como la mejor opción, el atentar contra nuestra vida, y que dejen de sufrir los demás, porque es como, oye, mi papá, te pones a ver el escenario completo, y dices, ay, no, estoy aquí estorbando, sí, cuando sientes la oveja negra, es tanto el dolor, que es más fácil, o sea, si se acabó, ya no, es tanto el dolor, que necesito acabar con él, o sea, que me lo va a quitar, nada te lo quita, en ese momento, ¿y después de ahí, sales del hospital, y qué? Tuve una separación, no supe de él en mucho tiempo, volvía como a reestructurar mi vida, me cambiaron de psiquiatra, ¿ahí seguías viviendo sola, después de ahí? No, 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 en ese tiempo yo vivía con mis papás, yo me salí con ellos a los 18, este, vuelvo a, pues intentarlo, ¿no? Ver una esperanza, pues dije, bueno, si no me fui, pues algo me falta, ¿no? Ya cambio de psiquiatra, porque el otro dicen que lo que, ay, no le pasa nada, que les dije, les digo, y bueno, un psiquiatra acá, de los de la penal, así, psiquiatra viejito, con un currículum, una experiencia, cañona, entonces mis papás se enojaron, porque les digo, ay, no le va a pasar nada, no necesito un lavado de, no sé qué, las pastillas, que no sé qué, pues me cambian, me llevan a otro, me da una, unas pastillas, me empezaron a funcionar, este, y, pues ya, yo sigo viviendo mi vida, ¿no? Da la oportunidad que no. ¿Me empezaron a funcionar? ¿Por qué te empezaron a funcionar? ¿Qué te sentías? Me sentía tranquila, me sentía feliz, paré con el, con el trastorno, paré con, como, como que hubo una pausa, ¿no? Hubo una pausa de, pues todo está bien, ¿de qué te preocupas? O sea, después de muchos años, pudiste ser feliz. Ajá, salí con un chico, este, el chico quería, o sea, a pesar de que yo tenía mi bebecito, o sea, dije, oye, todavía tengo una oportunidad, todavía tengo una oportunidad de ser amada, aceptada, tal cual como soy. Este, porque, pues ya hasta la fecha decía, nadie me va, si yo cuento mi historia, nadie me va, nadie me va, pero es nadie me va. Entonces, pues sí, yo sigo mi vida, después mis papás se tienen que ir a Chihuahua, me mudo con ellos, vivo un año en Chihuahua, les digo, ¿saben qué? Voy a estudiar moda, me voy a Guadalajara, aquí en Chihuahua no hay ninguna, este, ninguna, nada de moda, pero ¿cómo que te vas a ir con el hijo? Me voy con mi hijo, en camiones, lo llevaba al kinder, me iba a la escuela y pues le seguí luchando, le seguí, o sea, seguí, seguí adelante, o sea, que mi carrera, pues mi criaturita, seguí adelante, simplemente, yo digo que fue como sobrevivir, porque tú dijeras, así que la felicidad llegó, pues no, total, sigues trayendo, es esta cadena que te sigue identificando y diciendo quién eres, pero bueno, ahí fue cuando corté, dije, no, mi pasado no me definí y esto que me dijeron ni siquiera no suena con lo que yo realmente me siento, pero ya cuando ya tienes un camino largo, eso fue. Termina la carrera, ¿en la carrera no te afectó tanto el...? No, porque yo ya tenía mi cabello normal, o sea, yo ya tenía mi cabello normal, yo ya tenía controlado, yo ya lo había entendido, yo fui de las mejores en mi carrera, gané muchos premios. ¿Aún y con déficit de atención? Sí, porque era lo mío, era diseño de moda. Porque era lo que querías. Era lo mío y fui top one y fui seleccionada como las mejores diseñadoras de todo Guadalajara, gané concursos, este, nacionales, hice desfiles, hice muchas cosas y este, y pues fui, fui sobrellevando las cosas, hice un emprendimiento de bolsas, empecé a vender por toda América, llegué desde Canadá hasta la Patagonia, me abrieron las puertas en España, todo iba avanzando, o sea, yo sabía que yo tenía, ahí fue cuando dije, tengo una estrellita. Cuando entré a la universidad dije, ay, tengo algo. Ahí descubriste que ahí tenías talento. Tengo chispita. Sí, y eso pues te dan más ganas de sobrevivir en ese momento porque yo estaba sobreviviendo. Oye, pero si tú considerabas que no tenías dones, que no tenías talento. Pues no, pues es que no. No, sí, a lo que voy es, ¿cómo supiste que estudiaste? Ojo suerte. Mira, hoy tengo una moneda de dos caras. Mis papás me dijeron, te vas a morir de hambre. En México no hay oportunidad en la carrera que quieres. Este, pero me apasionaba, o sea, yo lo sentía, yo siempre tuve el fashion, o sea, hasta la fecha. O sea, yo me pongo mis extravagancias, me pongo mis greñas, mis extensiones, trenzas, este, diario mi mamá me dice hasta la fecha, no, es que ¿por qué traes ese encueradero? Porque yo soy súper, así, exhibicionista, enseñaba la panza, o sea, traía topsitos, ¿no? Yo dije, a ver, tantos años me escondí, ahora voy a salir y voy a mostrar quién hay dentro de mí. Pues yo seguía con lo mismo adentro, ¿verdad? Pero pues ya lo estaba sacando. Entonces yo lo traía, yo dije, diseño de moda, yo quiero hacer pasarelas, quiero irme a Milán, quiero, quiero esto. Pues sí, mis papás me dicen, te vas a morir de hambre, mejor estudiar administración, empresa, negocios, y ya ahorita digo, ay, también todo puede haberse funcionado. Porque sí, no, la moda en México es un camino difícil, pero cuando te apasiona, lo haces porque lo haces. ¿Pero crees que te hubiera hecho feliz a lo mejor estudiar administración? Quizás no me hubiera hecho más feliz, pero sí más inteligente. Porque yo, yo desde que tuve toda esta condición, ¿más inteligente o hubieras obtenido diferentes conocimientos que te hubieran ido a la vida? Sí, o sea, sí, 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 o sea, me hubieran preparado más para el tema de lo que son los monstruos, los negocios reales. Porque en moda no te enseñan a administrar, no te enseñan a aprender, no te enseñan nada de finanzas, no te enseñan nada, no te enseñan a diseñar y órale mija, hágale como quiera. Entonces, tú te gradúas sin saber nada, entonces sí, o sea, sí, sí, tengo la moneda de dos caras. O sea, y yo lo que quería toda mi vida era ser más inteligente, ¿por qué? Porque no lo era. O sea, es que las psicólogas, es que tiene un coeficiente intelectual muy alto, es que esta niña, déjela, téngale paciencia, pero algo va a salir. Pero no salía, ¿verdad? Toda la infancia. Y este, entonces, pues, o sea, ay, se me fue el robo. ¿Qué estaba diciendo? De la inteligencia. Ah, sí, dije, yo lo que quería era ser más inteligente, entonces yo devoraba libros, sí, libros, si hablaban de un tema y yo no sabía, toc, pum, otro. ¿No crees que más bien era la autoestima? Tal vez, pero yo lo que quería era ser inteligente. Te dicen que tenías un IQ muy elevado y así que es inteligente. Sí, sí, sí. A lo mejor lo que quería hacer era mostrar esa inteligencia con más conocimiento. Mostrarme de, yo sí sé, pregúntame, pregúntame, yo sí sé. Y valió la pena porque me devoraba libros, devoraba cursos, o sea, yo siempre he estado estudiando y eso obviamente me da más poder porque me estoy tratando de defender de la niña herida que traigo. Al final es eso. Estás queriendo darle orgullo al niño herido que sufre mucho. Te separaste de tu primera en la repareja. ¿Vinieron otras parejas después? Sí, tuve parejas todas muy disfuncionales porque estaba buscando como... Desde el vacío. Sí, estaba buscando el necesito, ámenme, quiéranme. Nunca fui tóxica ni celosa y estoy orgullosa de eso. O sea, hasta mis noves, mis ex noves me dicen porque no eres celosa, no me quieren. Y yo, no, ¿qué quiero? Y a pesar de que traigo una autoestima mala porque los celos celos vienen de una autoestima atracturada. Pero a lo mejor no crece inconscientemente si se la hago de pedo con mi celo me va a abandonar. No, porque no lo sentía. Cuando lo sentí, le atinaba. Tengo una muy buena intuición. Cuando lo sentí, le atinaba. Y fueron como tres veces. Pero sí, fueron muy, muy, este, o sea, yo estaba buscando desde el vacío, desde todo esto y no. ¿Tus relaciones eran cortas? Fui de pocos, fui de muy pocas relaciones. Muy, muy pocas relaciones. O sea, eso sí te puedo decir. O sea, yo estaba, yo me protegía todo el tiempo. Yo no era las chicas que, yo no, yo no le entré a las drogas, ni a, ni a, no fumo, no tomo, no le entré a nada de eso porque yo digo, ay, sí, sé quién soy. Ay, pero fíjate, porque pudiste haber caído en cualquier. Yo sé, yo sé que pude haber caído. Por esos vacíos, por ese sufrimiento, una manera de sentirte bien y de anestesiarse, puede ser mediante la adicción. Y no fue así, no fue así, o sea, la gente me ve hasta la fecha y me dicen, ay, parece que te metiste una tacha. O sea, sí me siguen juzgando por mi apariencia y porque soy mamá y tengo 32 años y tengo un hijo de 15 años. pero es cosa que ya me vale, o sea, yo digo, en la infancia me comieron, me vas a venir a comer ahorita, adivina qué va a pasar, me vale. Oye, me decías que cuando tuviste al hijo te dio depresión postparto y de cómo le voy a hacer, cómo ha sido este proceso de ser madre. Yo me di cuenta que yo me di cuenta que mi misión de la vida era ayudar a los niños o rescatar a los niños porque yo fui una niña que no fue rescatada. Entonces, a la hora de que yo me convierto en madre, yo digo, yo voy a hacer todo eso que mis papás, yo no voy, ajá, yo no voy a repetir patrón. Entonces, yo me hice una madre joven, consciente, que devoraba libros, incluso para los niños y dije, pues voy a darle lo que puedo a mi hijo. y lo que no tengo lo voy a aprender. Traté de darle lo mejor, mucho amor, mucha presencia. Me tocó estar ahí. O sea, para mi hijo. y pues hasta la fecha sigo haciéndolo. No, no te voy a decir, ahí tengo el Oscar por ser la mejor mamá, pues no somos humanos y pues. Y no se nace sabiendo ser padres, ¿no? No da lo que tiene, pero afortunadamente si tú sabes que no tienes ciertas cosas, tú lo estás investigando y estudiando. así es. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, o sea, vengo de, este, ya al final tú te haces responsable de tu vida y tú estás haciendo madre y luego ahí fue cuando ya pues viene la otra historia, pero yo sé que no alcanzamos para toda la historia. Me mandan a mi hermana. me mandan a mi hermana y pues mi hermana cuando me dijeron oye, ¿sabes qué? Este, tiene, tienes, este, tienes, le dijeron no, es que mi hermana una vez llegó y me dice no, pues es que creo que el psiquiatra me dice que tengo gorda y yo ah, claro que sí, me la mandan a los 18 años entonces yo tenía dos hijos, yo sola con mi hermana de 18 años y con muchos problemas, mi hermana es, repitió a mi papá y, híjole, o sea, entre el tema del alcoholismo, de las relaciones tóxicas, de los intentos de también de, de, de quitarse la vida, yo digo, ya, o sea, otra vez, Diosito, ¿qué necesitas de mí? ¿a quién vine a cuidar? O vine a cuidar aquí a la gente, como no me cuidaron a mí, ahora yo tengo que cuidar, entonces, pues sí, o sea, técnicamente eso fue, fue muy difícil, yo tuve que ir con un psiquiatra para soportar a mi hermana. porque, ¿qué, qué, 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 qué pasaba, porque fue difícil. Pues, ella, digo, yo, yo conozco perfectamente el borderline, porque, 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 la servilleta, es lo que, lo que yo tengo, ¿no? Lo entiendo perfectamente bien, pero para la gente que no, que no entiende cómo era. Pues, es que, haz de cuenta que, o sea, ella tenía, ella, cada que la dejaban se quería morir, se quería quitarla. Entonces, ella estaba tratando de rescatar, de decir, no, 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 no. Y eso fue una característica del trastorno, que es, miedo a ser abandonado, ya sea, real o imaginariamente. Sí, y ella, para ella era el, ese me cayó el mundo. Si él me deja, yo no puedo seguir viviendo. Y así fueron con varios de sus ex, y este, y yo tenía que cargar con eso, porque ella vivía conmigo. Si era, ella era de, los golpeaba. O sea, y si me dejas, me matas. ¿Y quién estaba ahí? ¿Estaban mamá y papá? Estaba yo. ¿Y por qué te hiciste descargo tú de tu hermana? Yo creo que mis papás ya no podían. Es que, no nos hace caso, y a ti sí te hace caso, y te va. ¿Sí? Esa fue la respuesta. Entonces, pues yo tenía una criatura, que cada que le daban los arranques a mi hermana, pues lo encerraba en el baño. Muy chiquito, para ti. ¿Tu hijo, cómo es ahorita? Ah, es un amor. Es un niño muy centrado, muy consciente. Sí, él trata de, me da mucho orgullo, porque me dice, mamá, tengo novia. Ah, ok, sí, todo bien. Y al mes me dice, mamá, yo, dije a mi novia, yo, ¿qué? Es que es muy, es muy tóxica, y es muy celosa, y no puedo con eso. Ay, gracias. O sea, eso significa que le estoy dando un buen ejemplo, que no se está buscando una tóxica, porque yo no puedo una persona, una celosa. Entonces, desde el amor, estoy orgullosa. ¿Qué es lo que más te ayudó a ti para dar este, este quiero a tu vida? El coaching. Aprender sobre el desarrollo personal. Aprender las heridas, la gestión de emociones, las herramientas. Cuando me metía, cuando me certifique en todo esto, yo tuve una ruptura muy fuerte, ya hablándote más del futuro, tengo una ruptura muy fuerte, yo me había juntado con un una persona que me golpeó, era alcohólico, drogadicto, y vivía con nosotros. Entonces, yo me meto al coaching y me di cuenta de quién era esa persona y digo... O sea, antes del coaching no te dabas cuenta. No. No me dabas cuenta. O sea, no veías ninguna de esas banderas. No. Yo seguía desde el vacío. Entonces, pasó un momento que la parte de que estoy casi segura que es narcisista por todo lo que hacía y todo lo que me violentaba. Ausente, siempre yo era la culpable. Sí, sí, sí. Fue hace tres años, por ahí. Unos 29, creo. Total. Para no hacerte el cuento más largo. Hubo una noche que fue la graduación de su mamá porque su mamá estudió psicología ya de grande. La siguen en nuestro departamento. Se pierden, se van con un tipo, regresa cocaíno, alcohólico, todo lo que te puedas imaginar. Yo lo digo, ¿qué te pasó? Dame dinero. No, ya te presté. Quiero más. Pues, haz tú, yo trae, no tengo dinero, dame dinero. Y por no darme dinero, paga, en la pura cara. Ahí dije, y estaba mi hermana. Ahora le tocó a mi hermana ver la, 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 la cara. Y mi hermana, lárgate de aquí, que no sé qué, el otro, ustedes son unas locas, blablabla, que sabe. Ahí termina todo, al día siguiente lo agarran y lo anexan. Yo vivía en un departamento que nos estaba rentando su mamá. Me corre su mamá y yo me quedo en la calle. Y le digo, mis papás, ¿saben qué? Ya no puedo con su hija, ya me voy, me envales y duermo debajo de un puente con mi hijo. Háganse responsable de ella, ya no puedo. Tuvo que pasar esto, va a decir, ya no. Me quedé en la calle, le hablo a una tía, mi hermana y mi papá, le digo, ¿sabes qué? Me quedé sin un quinto, me gasté todo mi dinero con este tipo. Yo como quiera, pero las criaturas. No puedo vivir al azar de donde sea, yo quiero tratar de tapar un poquito más para mi hijo la situación. Me voy con mi tía, después mi tía me dice, oye, mi hija, tú sabes que yo te amo y que les abrí las puertas si se pueden quedar todo el tiempo que quieran, pero pues mira, es que ustedes no me han dado lata, ustedes son muy así, bla, 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 y con mucho amor me lo dijo, pero es que desde que llegaron mi esposo pues ya se hicieron el cuarto, o sea, para no incomodarlos. pues no me gusta verlo así. Y a pesar de que nos aman y todo, yo ya venía de un mundo caído que me vuelve a caer. No, entonces les hablo a mis papás y dicen, acepten mi chihuahua, no puedo más. Y yo como quiera hubiera salido, pero que no me ha caído y que se caray. Y no me puedo dar por vencida. Pues tengo que regresar a la matriz. Desconstruida, construida, desfragmentada, lo que sea. ¿Y en esos momentos no volvió a pasar por ti la ideación suicida? ¿La qué? ¿Ideación suicida? Sí. Sí, sí, sí. Sí pasó. Yo veía el balcón, porque vivía en unos departamentos ahí de por el metropolitano y estaba casi en el once. Y yo veía el balcón y me salivaba cuando ves un bistec y tienes hambre, la misma sensación sentía mi cerebro. Aviéntate. Ya, ya pasaste por mucho, ya viviste muchas cosas. Aviéntate. La vocecita esa de que dicen que no, pero si ya está ahí. Aviéntate. Y yo no, no lo voy a hacer porque mi hijo no merece quedar así. Por eso me voy a hacer. las segundas. ¿Y te regresaste a Chihuahua cuando con tu papá? Me regresé a Chihuahua. ¿Y cómo has ido? ¿Sigues allendo? Sí, pero ya no vivo con ellos. ¿Cómo fue el haber regresado ahí con tu papá? Sanación. Diosito, después de su vida le dije, ya, ya te entendí. Ya te entendí. ¿Qué entendiste? Regresé con ellos desfragmentada, pero en un proceso de sanación intensivo. Y digo, sí, los amo, no los puedo cambiar, los acepto como son. Y ya no me hacen mal. ¿Cómo te relacionas con ellos? Maravilloso. Digo, no son perfectos, mi papá tiene un carácter que sigue teniéndolo y mi mamá sigue haciendo lo mismo desde que tengo así, pero pues... No te lo tomas personal. Exactamente, cuando ya no te tomas las cosas personal, cuando ya ves que es más de ellos que tú y yo, pues ya dices, se me resbala. Se me resbala totalmente. Entonces, pues sí, o sea, en resumidas cuentas hay mucho más trasfondo, hay mucha más historia con el tema del cabello pero bueno, o sea, no se puede decir tanto en un... en una hora, ¿verdad? Así como si... ¿Qué aprendizajes te ha dejado de caminar por la vida hasta ahorita? Que está bien ser loca, está bien ser rebelde, está bien romper el molde y está bien en... o sea, estar orgulloso de eso, de ser quien eres, de no ser uno más de los demás, de decir, está bien ser tú, qué chingón. Vivir tu vida. Vivir tu vida, ser valiente, ser capaz, o sea, y ahorita tengo una estabilidad que... porque superé, sobrellevé, trascendí y tuve muchos aprendizajes y muchas lecciones. Tuve mucho, 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 tanto que yo sentía que ya no podía, pero sí. Si tuvieras una lámpara mágica ahí enfrente, la prostara y saliera un genio y te pudiera regresar a tu pasado, ¿cambiarías algo? No. No. ¿Por qué no? Tal vez le pediría un deseo. No eso, no cambiar algo, pero me encantaría poder aparecerme a mi niña chiquita y decirle que tú ibas a ver. Sí, me la ganaste. Era lo siguiente, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué le dirías a esa niña? Sí, la soñé muchas veces. Así. Estaba yo preciosa, tenía una melena hermosa, o sea, estaba preciosa. Todo el mundo me chuleaba, yo era una niña muy hermosa, pero no me gustaba ser hermosa. Y yo quisiera regresarle y decirle, eres preciosa, acéptate como eres, eres una mujer formidable, está bien ser mujer, no, ser mujer no implica ser doloroso. Tú eres mujer y ponte orgullosa de eso y vas a lograr cosas maravillosas y yo voy a estar para conmigo. ¿A qué hora sí te gustó ser mujer? Totalmente. Totalmente. ¿A tu papá qué les dirías? Que los amo, que los admiro, que los respeto y que gracias por darme esta vida. No les cambiaría nada. Dicen, no, es que yo, si yo regresara, si yo les hiciera a mi papá todo lo que... no, lo hicieron excelente porque gracias a cómo lo hicieron, con lo que tenían, yo soy yo. Está esta personalidad en mí, está esta esencia en mí, están estas ganas en mí y yo sé que me estaban tratando de ayudar pero entonces los mecanismos son infinitos y ellos hicieron lo que pudieron. Entonces, no cambiaría nada, no los, no, 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 simplemente no. Y los diagnósticos que me tocó fue por algo, para ser yo. Esa soy yo y nada más. ¿Qué viene para Karen? Híjole, cuando supe que escribiste un libro, yo ya traía en la mente escribir el libro porque quiero contar la historia completa, con detalles y con situaciones y quiero que la gente lo sepa porque pues obviamente si uno puede, yo puedo. Y quiero ser esa voz de todas las niñas que no se han atrevido a decir que tienen picotipo. Y que si yo pude, ellas pueden. Y que si yo lo superé, ellas pueden. y que no significa que toda su vida vaya a ser no tener cabello. Entonces, esa es mi misión de la cual porque estoy aquí contigo, porque a pesar de que tuve una vida muy difícil y un diagnóstico difícil, sí se puede. Tu pasado no te define tu futuro. Así se llama mi conferencia, tu pasado no define tu futuro. No, y yo tengo un lema, sin pasado, presente y completo. ¿Por qué haces eso? Pasará. Sea malo, sea horrible, sea tremendo, sea lo que sea, todo pasa. Pasará. Y si no pasa, todo sale. O sea, no es tan malo como pasa. ¿Crees en las señales? Sí, totalmente. Pues a lo mejor haberte topado conmigo y haberte que había escrito un libro, es una. Sí, 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 sí. Porque no indagué en el tema de por qué yo me identifico con tu historia, porque es más bien con el tema de mi hermana y mi papá. O sea, digamos que tú fuiste mi mamá, mi papá y mi hija en mi vida con tu historia. Entonces, no me fui por ahí porque quería más hablar sobre una enfermedad de la que nadie quiere hablar. Una enfermedad silenciosa que nos toca tragarnos todas las mañanas, vernos al espejo y decir. Entonces, por ahí quería empezar. Tú que eres coach, sabes que a las metas hay que ponerle el plazo. Claro. ¿Cuándo va a ser el plazo para tu libro? Mira, quiero escribir todos los días, ponerme un horario. La fecha, como hay tantas cosas que quiero contar, yo no sé ni qué tamaño va a ser el libro. Pero de que quiero que quede a mediados del siguiente año. Digo, no sé, nunca he hecho un libro, no sé, tengo que ver una editorial, tengo que ver como, porque también soy como tú. Yo lo hice en una independiente, no me gusta andar rogando. Sí, o sea, tú lo escribes y ya dicen, aquí tengo esto. ¿Qué vas a hacer? Porque claramente quiero contar la historia de lo del papá de mi hijo, de mi papá, de mi hermana. Digo, respetando todo sin hablar como que juzgarlo, pero simplemente contar una historia desde tu perspectiva. Con mucho amor. Quiero hacer el libro con mucho, mucho amor. Y con mucha, quiero honrar todo lo que me pasó. Quiero honrar las personas que me hicieron lo que son. Desde el papá de mi hijo, desde mis papás, desde mi hijo. Es una manera de honrar. algo que le quieras decir a la gente que me está viendo que creas que le pueda servir y que no hayamos hablado. Sí se puede cambiar. Sí se puede superar todo. Todo en esta vida se supera. La resiliencia es tu estrella. Nunca se muere. Ella sigue ahí iluminándote. Y a pesar de lo que se pase, lo que creas que sientes es que ya no puedes más, de verdad, pasa. Entonces, la esperanza, hay un tema aquí con el tema de la esperanza. No, no esperes a que pase. Hazlo. Porque la esperanza... Sí, muévete, toma acción, entrégate, entrégate el camino, da un paso a la vez. Reconózetelo. Sí. Reconoce todo lo que eres, todo lo que hay dentro. Porque a veces no lo sabemos. hasta los 50 años hay gente que no lo sabe. Entonces, mi mensaje es una etiqueta de un psicólogo, un diagnóstico no te va a definir toda la vida. Tiene solución, tiene una pausa, tiene un hasta aquí y fin. Desde la conciencia. Karen, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales? Pues bueno, yo tengo mi Instagram personal, pero el que estoy haciendo para ayudar a la gente es divine, divine, con y, punto c-o. Igual ahí te lo paso para que lo pongas en luz. Sí, va a aparecer en luz. Sí, exactamente. Entonces, ese es el movimiento que estoy haciendo. Si hay personas que se identifican con mi historia con el tema de la tricotilomía, las personas están abiertas. Por mí, entre más niñas que les pueda interceptar desde la adolescencia, que es donde empieza eso, aquí estoy, de brazos abiertos, lista para darlo todo. Karen, te agradezco mucho que hayas venido a la red del podcast y hayas abierto tu corazón, que te hayas atrevido porque, y te agradezco el honor de haber sido la primera persona como lo que cuentas tu historia. Sí. Que sea la primera de muchas más veces que vas a venir. Sí, claro que sí. Gracias a ti por todo esto, gracias por la oportunidad, por abrirme este espacio, por tu tiempo, créeme que lo valoro como oro. Gracias. Gracias, gracias. Amigos, esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Les recuerdo que nos ayudan mucho si ponen un like, si comparten, si se suscriben al canal, si tienen algún tema que quieren que abordemos, mándenos un mensajito y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast. Se encuentran en todas las redes sociales como Heriberto Villicaña Live Coach o la red Descarga Unidos en Futuro y nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Gracias.